Porque queremos problemática. ¿Quién tiene problemática? ¿Es un mentórico? ¿Para qué? Vamos con la problemática de las diferentes comunidades y también si tienen que aportar a una solución. Vamos a empezar con Cheo, que ya había perdido la palabra. Recordemos, señor Luis Sanchez, de que casi estamos finalizando lo que planteábamos, vamos a ser un poco breve, en la participación que tengamos. Sí, buenos días, señor presidente, el ministro, la procuradora fiscal, los problemas de NST y la PN, así como lo que dice, pero no hay a todos y todas. Como representante de la aprehensión de los vecinos, nosotros, en nombre de nuestras instituciones, queremos decirles que nos sentimos satisfechos por la acción de tomada, tanto de la Procuraduría Mexicana como de la Policina Nacional. Nosotros los felicitamos porque han cumplido con sus problemas. En estas días, hicimos el primer encuentro con la Procuraduría Mexicana, el coronel Sáenz y el comandante LDS, en nuestro local de la Federación de Junta de Vecinos. Hicimos el primer encuentro con todos los presidentes de Junta de Vecinos de las partes centrales de Villa de la Casa. Vamos a tener cinco encuentros de diferentes obras. Así que, por un principio, apuntando a la Procuraduría por la Policía, con el claro, se pusieron en la imposición nuestra. Yo quiero, como representante de la Fundación de Junta de Vecinos, que se renome a acciones de los ruidos. Nosotros tenemos muchos problemas en muchísimos lugares de ruidos, de colmado, de bucinas. También, que se repiten tanto a la ruida pública como a las sedas, y voy a ser específico, en el área del parque. Yo creo que la autoridad debe exponer hoy, específicamente en el área del parque. En ese sentido, señores, nosotros, como Federación de Junta de Vecinos, oponemos a disposición de las autoridades, tanto del Perugén, de la Procuradora, del IEG, del SD y del Ayuntamiento, que siempre hemos tenido muy buena relación entre uno, una comunicación fluida. Creo que estamos avanzando en la alta gracia, así que nos felicitamos a todos. Muchas gracias. Vamos a continuar. Con Ana. Por favor, señor García, no debe ser nadie. Por favor. Bien, gracias. Santo Rodríguez, coordinador de la División de García. En respuesta a la vice-ministra, hasta ahora no tenemos niños en situación de cárcel, en Villarca. Es una respuesta muy importante, pero hasta ahora no tenemos niños en situación de cárcel. Las autoridades, los que están acá, pueden ser efectivos, los que pueden asociar en algún sitio, sector o comunidad, que hagan niños en situación de cárcel. Por ahí tiene dos años funcionando en el ámbito de la imposición, y ha penetrado los cuatro grupos terminales de Villarca, de Villarca, de Carrasca. Desde Los Ganchos, hasta los últimos de Medina, hemos penetrado en el más allá, y se ha dado a conocer que existe una oficina municipal de Villarca, de Villarca de Sacolán, aquí en el municipio. Es decir que el grupo común, el director municipal, y cada una de las autoridades de Carrasca, se ha hecho el trabajo. Y lo más importante, el grupo común de Sarcas, y el que está presente cuando lo necesitamos, y la magistrada de Carrasca. En la reunión anterior, presentamos la situación de la problemática que teníamos con los niños en los hogares de Pacho. El equipo técnico, con el equipo de la contrada, se sintió, y realizamos un levantamiento, y desde ahí iniciamos a entregarle un niño que sí se pudiera entregar. El otro tema que teníamos, que sí es una problemática, es con el equipo de AMI, así que se llama, vamos a ver. El equipo de AMI, no entiende bien el nombre, pero tenemos muchos supuestos abusadores, que andan en la calle, por eso que no todavía están en Colán, porque no se han apresado. Y algunos no han tenido que enfrentar, porque ya hace dos años, y todavía no han dado con ellos, eso es abusadores. El último caso son tres niñas, dependientes, el nombre de San Francisco, el pueblo de Amosado, y aún no han dado con ese supuesto abusador. Entonces, en los casos que todavía tenemos, la que uno ha compuesto en el largo plazo, es que no han dado con los supuestos abusadores. Esa es la parte que más está afectando. Otro punto que queremos que, por favor, no se nos lleve, distintiva. Y es, es, que tiene que dar el rostro por la voluntaria. Sea que el gobierno de Amigal, o sea que la esposa en la parte del niño y el niño de la gente que viene a casa. Porque a veces, para aumentar, para poder formar un expediente, hay que esperar que, 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 que la magistrada de San Francisco, no hay que esperar que ir a la gente que va a pagar, para hacer un ángel servicio médico, para solicitar a un cartero con el ser abusador. A veces tenemos un quiz. Un quiz. Ahí tenemos casos de una respuesta de un mes de un supuesto abuso a ser una niña. Y si esa niña no llega de todo, esa abusadora de carter, la cosa que haga en el cartero, no se puede pasar. Esa delivina la tenemos también en fiscalía. No es que se ha estado trabajando, porque a veces le caemos encima en fiscalía, pero también hay que reforzar y denunciar la debilidad que tiene la fiscalía, para confiscar para confiscarle y con el cofiscal que me envíe yo entiendo que sí podemos hacer un trabajo mucho mejor, con la misión para la disposición, no lo puedo usar pero si no tiene fiscalía refuerzo para poder actuar no hay cosas y le pido la verdad y alante de todo también, que cada fiscal que va a implementar que va a implementar un expediente en contra de un supuesto abuso de una niña ni adolescente que la magistrada lo revise antes porque los casos que se han caído ante los jueces es porque están mal instrumentados igualmente, felicito a la magistrada porque en cuanto casi la negociamos acá ya hay uno que se apeló acudimos a San Cristóbal y estamos esperando respuesta a favor de de ese niño que fue abusado y esa persona sea sometida en ese caso no se quede impudente, porque tenemos toda la prueba ahí a mí y a mí y a mí y a mí por la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!